Música Les saludo a todos con mucho cariño Hoy Viernes Santo Celebremos la pasión y muerte de Cristo Que en medio de las circunstancias concretas que nos está tocando vivir En este año 2020 Y ante esta pandemia Que nos tienen circunstancias particulares Aislados y buscando vivir De la mejor forma posible La sana distancia Podamos entender mejor lo que significa La pasión y muerte de Cristo Que el sufrimiento, el dolor Redentor de Cristo Nos cubra con su mano Y a nosotros nos haga unir nuestro dolor Nuestro sufrimiento Nuestra enfermedad Nuestra amenaza de muerte Al dolor y al sufrimiento de Cristo Vivamos la pasión y muerte de Cristo Y que sea para nosotros Signo de salvación Música 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 Música